Y por último quiero que me comente esta noticia, dice Indra y la Complutense firmaron que Begoña Gómez no podía registrar la herramienta donada. ¿En qué situación se queda Begoña Gómez cuando no solo la registró sino se la apropió? O sea, hicieron una donación para que fuera para la Complutense, no para ella. Claro, vamos a ver, es que aunque no estuviera pactado, está claro que esto lo paga la Complutense con fondos públicos y por tanto son bienes públicos que todos sabemos, todos los que sabemos derecho, que los bienes públicos no se pueden apropiar, un particular de ellos, es decir, aunque no estuviera pactado. Pero es que en segundo lugar está pactado. Y en tercer lugar, en la última declaración de testigos, bueno, pues declaró uno de los socios de Barrabés que participó un poco, bueno, participó, se reunió supuestamente con Begoña Gómez para hablar de esta aplicación y dijo que, claro, que la empresa de Barrabés no quiso llevar a cabo este proyecto porque Begoña Gómez pretendía no cobrar a los usuarios y entonces, bueno, pues iba de benefactora y claro, esta era una empresa que buscaba ganar dinero, entonces no podía invertir en un programa de esta naturaleza donde no iba a tener retorno. Pero la cuestión es, si no iba a cobrar nada a los usuarios, ¿por qué constituye una sociedad mercantil que tiene ánimo de lucro? Si no vas a cobrar nada, constituyes una asociación, una ONG, que además le hubiera dado disculpas para pedir a su vez subvenciones a su marido, que se las adjudique, porque la ONG pues sabemos de qué viven. Entonces, es todo absurdo, es todo contradictorio y aquí es más sencillo pues que mañana vaya o bien declare si de verdad todo es falso y acredite la falsedad, bueno, acredite, ya no tiene que acreditar nada, pero deja ahí claro la falsedad del asunto o bien que se acoja a su derecho no declarar y el procedimiento siga adelante y no que intenten buscar nuevas suspensiones con los motivos más, sinceramente más ridículos, es que no tiene otro nombre. Pues señor Letrado, un placer tenerle aquí con nosotros, cuídese usted mucho y mucha suerte mañana. Muchísimas gracias a ustedes y esperemos tener los españoles todos, suerte mañana y que el procedimiento siga avanzando.